bienvenidos al canal el salvador drone mi nombre es walter y si eres nuevo pues te invito a que te suscribas dale like y comparte en esta ocasión como tú te puedes dar cuenta que a mi espalda estaremos visitando el lago de hilopango y también el turicentro de apulo así que bienvenido a volar un saludo y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video